¡Ella es Amay, Dani! Nada más que por la escuela, pues ya no puso a seguir, ¿no? ¡Vamos! ¡Es para que llegue! ¿Estás grabando? Sí, claro. ¡Vas, Amay! ¡A Amay! ¡A Amay! ¡A Amay! ¡A Amay! ¡Vamos, Amay! ¿Qué puede decir? ¡Cállate! ¡A Amay! ¡Vamos, Amay! ¡Ah Amay! ¡A Amay! ¡A Amay! ¡A Amay! ¡A Amay! ¡Sí la esperanza! Oh Ah Oh 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 Ah Oh Oh Y de nuevo tú, me vuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, abres tú. Tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas, me rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo, de nuevo tú. ¡Otra! 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 ¡Vamos, Amai! De nuevo tú, me vuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, abres tú. Abriéndome tus alas, me saca de las malas, me gacha de dolor, porque tú eres el que te quiero mucho. ¡Otra, otra, otra, otra!